¿Qué tal mis amigos? Bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Christian Ruiz y hoy me encuentro en el mercado de UNARE de aquí de Puerto Rodas. Les vamos a enseñar cómo están los precios de la comida aquí en UNARE. Vamos a ver cómo están surtidos los negocios aquí en UNARE. Así que te invito para que te quedes hasta el final de este video y disfrutes de este contenido aquí en el mercado de UNARE de Puerto Rodas. ¡Vámonos! Bien mis amigos, aquí podemos ver los negocios que se encuentran afuera del mercado de UNARE de Puerto Rodas. Aquí están los apartamentos que se encuentran allá. Le falta pintura. De verdad que le falta una pintura a este edificio de aquí de UNARE. Ya están otros más que se encuentran también en parte de pintura. Están los negocios de verduras. Vamos a ver cómo se encuentran los negocios de pintura. Bueno, aquí podemos ver los pecados. Bueno, aquí podemos ver los pecados. Que se encuentran aquí en el mercado de UNARE. Pescado del río de aquí de los Inocos y de Caroní. Este es un bagre, ¿no? Bagre amarillo. Bagre amarillo. Este es el bagre rayado. Rayado. Y este es la guabina. La doncella. 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 Pescado. La guabina para los guabinosos. El buco. El buco. El buco. Este es un buco. Bueno, bueno, sopa y guisado. Espectacular. En coco. ¿Ah? En coco. En coco también. ¿Y esta es la piraña? Sí, este es cachama. ¿Cachama? ¿La piraña tiene piraña? Sí, no. No, yo. Ah, ok. Está bien. Sí, aquí también tenemos sardinas. Vamos a cerrarlo. ¿Cómo llaman este pecado? ¿Coginúa o no es? Ese es cataco, mi hermano. Cataco. Cataco, cherechere. ¿Cómo es su nombre, mi hermano? Sí, lisa, compadre. Aquí estamos, aquí. Aquí yo no lo grabamos. Hombre, muy peculiar su sombrerito. La peluquita. ¿Cómo es el kilo con Inúa? Con Inúa, llévatela a 12 también. A 12 del kilo con Inúa. ¿Y este es qué? Coporo. ¿Cómo es el kilo con Inúa? A 12 por punto también. 12. La lisa, hermano. Ah, la lisa también en 12. No. En 9. Más de Bolívar, sería como 2 dólares. Sí, 10 años, güey. Mi hermano. Ah. Estamos a la hora. Tengo su alcalista, ají, cebolla, tomate. Ya va, tiene la trompa y tiene comida, por Dios. ¿No la vas a borrar? ¿Vas a borrar? Tranquilo, yo me preocupo más rápido. Dos filas. Fritura, tomate, cebolla, papa, todo barato. Aquí en el mercado Nare. Ah, ok. ¿Cómo tiene el kilo de...? Barato. Me costa mucho precio, dame. Ok, aquí tenemos este combo de una bolsa. Vamos a ver que lo que tiene vale 30 dólares. Este tiene dos aceites. Tiene tres azúcares, tres arroz, tres pastas, tres harinas de trigo, un café, una sal, una leche, dobon, de 400 miligramos, de 400 gramos, seis harinas cáliz, una mayonesa ideal, un pampero, una sal de tomate pampero, una mantequilla, de 500 gramos, y medio cartón de huevo, 30 dólares, para los que les gustan en el combo de bolsa. Tenemos esta más pequeña, que vale 10 dólares, un aceite, dos harinas cáliz, un grano y de trigo, un arroz, una pasta, un azúcar, un café de 100 gramos, un medio cartón de huevo, una mantequilla de 200 gramos. ¿Cuánto vale este combo así de refresco? En el momento sale 5.5 dólares. 5.5 dólares. Una cajita de 6 refrescos. Este es de un litro, ¿no? De un litro. Ah, está bien. ¿Cuánto vale la paqueta? La media, 6. Esta vale 6 dólares. Ajá. Y la paca en 12. La paca en 12. Ajá, estas son por medias patas. Estas son por patas. Ah, ok. Miren la facilidad de comprar. ¿Este es café? Sí. ¿Cuánto vale esto? Este, bueno, este no tengo preso ahorita, pero no me acaban de dejar. Este lo tengo en 23, este trae 24 unidades. ¿De 200 gramos? De 200 gramos. Casi un, casi un dolgado, ¿no? Casi. Casi. Esto está en 10 dólares. ¿Esto qué es? Espagueti. 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 Hay 20 de medio kilo. Serían 10 kilos. 10 kilos. La pasta está en 13. La sal en 6. ¿6 dólares esto? 6 dólares entre 25 unidades. ¿25? Wow. Este, sin más, está en 20 dólares con 24 unidades. El arroz, doña Emilia, está en 18. ¿18? 24 unidades. 24 unidades. Ah. Este, ¿qué más se puede decir? La harina pan está en 20. La paca de harina pan en 20. En 20. ¿Trae cuántas? 20. 20 unidades. 20 unidades cada uno. Tengo dos vueltas por ahí conmigo. La azúcar está en frente de púlpita. Caminando para ir para la calle. 32.5 de azúcar. Un poco borracho. Un poco borracho. Por la esponjita. Ah. ¿Qué tal? La cali, ¿cuánto vale? La cali. 8 dólares. 8 dólares. ¿Cuántas unidades trae? Uno, dos. 10 dólares. 10 unidades. Ah. No sé, pero se sienta como económico. ¿Se siente qué? Como económico. En San Feli yo veo como otra forma, un poquito más elevado. Más variedad. Muy bonito este puesto de pollo fresco. ¿Cómo tiene el kilo de pollo? Este, 17.500, mi hermano. ¿17.500 el kilo de pollo? Sí, pollo y corte frito 18. Corte frito 18. El recorte, el recorte especial lo que ya no es. ¿Qué vende aquí? Aquí tenemos pura charcutería. ¿Charcutería? Puro embutido. ¿Puro embutido? Embutido. Ah, es brasileño. Producto brasileño y importado. ¿Brasilero y importado? Sí. Ah, ok. ¿Cómo tenían los precios, por lo menos, de estas altitas? Tenemos los precios de maná a 13 dólares y los de nal a 10.5. ¿10.500? Yucuma se nos terminó y estaba a 11. ¿A 11? ¿La cuál? Yucuma, Yucuma. ¿Yucuma es una marca? Es una, es un nombre de una empresa, o sea, es una marca. ¿Una marca? Ah, ok. También tenemos perdigado mortadela, como por allá lo va a ver, perdigado, en 9 dólares. Y sadia, que es otra mortadela, en 6 dólares. 6 dólares. Ah, ok. También tenemos mortadelas pequeñas, cadabresas. ¿A cómo es que sale esta? A ver, sí. ¿Ah? ¿Ves? ¿La voy a agarrar? 9 dólares esta mortadela brasilera. A ver si te cae en la boca. ¿Y esta cuánto sale? 10.5. 10.5. ¿Esta? 13 dólares. 13 dólares. ¿Este paquete? Este es el mejor de este. Esta, esta. Esta es más sabrosa. Me imagino que para rocaliente calidad. ¿Y esta es la misma? El mismo son. Ah, ok, ok. Está bien. ¡Viva el Brasil! ¿Cuánto sale esto? Esta es un dólar. ¿Un dólar? Un dólar. Bueno, aquí tenemos los precios de los productos acá. Salsa inglesa, 4.50. Salsa de ajo, 4.70. Esta salsa es tíquere. Ahora, yo te digo, ¿este es en Bolívar, verdad? Sí, eso es. Ah, en Bolívar. Ya era, ya cuento. Ajá, eh, 4.50 en Bolívar. Sería como un dólar, pero más o menos. Eh, 3.90. Casi un 0.80 más o menos. La mantequilla, Nelly. Tenemos 7.35 Bolívar. La más pequeña, en 3.70. La mayonesa grande, 23 bolívares, 0.05. Viene siendo como 6 dólares, más o menos. Como 6 dólares, sí, más o menos. Esta salsa de rivero, 8.2 bolívares. La Dubón, pequeña, de 100, 120 gramos, 3.30. La de, para ver, de 400 gramos, 10.85 Bolívar. Eh, lo manden en cuenta que el dólar ahorita está como en 4.800, aproximadamente. La avena cuácara, 8 bolívares. Esta leche, avena, algo así, 5.90. Avelina, 3.28. La avena, esta una avena, avena. Lo noto, 2.30 bolívares. El adobo, 1.60 bolívares. La pimienta, la pimienta, 4.30. El café, 12 bolívares, 85. ¿El kilo es este? Este es de 500 gramos, medio kilo. Este más pequeño, de cuántos gramos? 250 gramos, está en 7,40. Este es en el Mercado Dunares. Quinta la pantalilla, la orden, se compra a su cola. Bien, mi gente, ahora vamos a entrar al Mercado Dunares. La parte de adentro, vamos a ver cómo se encuentran los negocios allí. Vamos a ver qué producto hay. Y vamos a ver los precios, cómo se encuentran aquí adentro, en la parte adentro del Mercado Dunares. ¿Cómo es este Durano? ¿Cómo es este kilo de Durano? 17. 17 el kilo de Durano, ¿verdad? Porque el morado es melocotón. Ah, ok. ¿El kilo de pimentón? A 13 el kilo de pimentón. ¿El de tomate? ¿Ah? No hay bolívares. ¿El kilo de cebolla cómo está? 5,700 bolívares. Papas a 7 bolívares, la papa aquí en el Mercado Dunares. ¿Cómo está aquí lo de Rabo? Mira, el Rabo tenemos nosotros que es especial para sopa, espectacular. Para hacer una sopa típica venezolana oriental. Ese Rabo está en 18 bolívares. ¿Este es el Rabo? Este es el Rabo, muy calidad, ¿oíste? La cola de re. La cola de re. Este es costilla. Costilla de pata delantera, que llaman de paleta. Es una costilla que no tiene grasa, como la ves cargada con bastante carne, nuevecita, fresquita. Esto es un ganado de maturín. ¿Ahí? Maturín. Maturín está produciendo, pese a muchas cosas, está produciendo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. ¿Y aquí tenemos? Ahí tenemos pulpa negra, pulpa negra, tenemos el muchacho, tenemos muchachos redondos, tenemos muchachos cuadrados. ¿Ese es el lomo de cuerito? Especial para parrilla. Tú sabes que los venezolanos son unos bochincheros. ¿A cómo es el kilo de lomo? El solomo lo tenemos nosotros a 32 bolívares. ¿El kilo? ¿El kilo? ¿El kilo? Como 6.5, más o menos, sale. En comparación con los bodegones, nosotros tenemos el solomo, el lomito, un poco más económico que los bodegones. Un poco más económico. Son morcillas especiales. Eso la hace mi compañera de vida. Ella hizo el curso en Maracay, tenemos los hornos especiales y eso lo hacemos aquí nosotros, en otro lugar, obviamente. ¿Ese viene con picante? Eso viene condimentado por dentro. Muy buena. Tiene ajín, tiene pimentón, tiene unas fórmulas especiales para eso. Son bastante buenas. Producto 100% venezolano. La asadura nosotros la vendemos a 2.5, el hígado a 3.8. Especial. Eso se vende bastante aquí, gracias a Dios. Diga, ahí tú ahí como... Sí. Pese a toda la tragedia del país, los venezolanos no perdemos la gracia ni la entusiasmo. Vamos para adelante, no hay de otra. Eso es correcto, sí. Porque está claro. Hay que estar claro. Sí, sí. ¿Cómo es el kilo de pargo? 6.5 dólares, ¿no? Sí. 6.5 dólares. ¿Propio pargo? 6.5 del dólar del pargo. ¿Esto es? Sierra. ¿Cómo es el kilo de sierra? 6 dólares. 6 dólares al kilo de sierra. Me cabe sabroso. Sierra, carne azul, la propia. La propia. Sierra, carne azul, 6 dólares. Ajá. El pargo sale en 6.5 dólares. ¿Cuánto vale el kilo de mero? 4.5 dólares al mero. ¿Cuánto vale el morocoto? ¿Cuánto vale 2.5? 2.5 el kilo de morocoto. ¿Esto es ahí? Róbalo. Róbalo. ¿Cuánto vale el kilo de río? Róbalo vale 5 dólares. 5 dólares. Con polo de río. Con polo de río. Atún, ale, tamarilla. ¿Cómo sale? Yo no lo cago chupando. Atún, ale, tamarilla. ¿Cómo sale? 6 dólares. 6 dólares. Es rico. Están los muchachos. Mi sobrino. Mi dos sobrinos. Escoltándome aquí en el mercado de unares. Seguridad privada. De alta calidad. De alta calidad. Bueno, me he quedado sorprendido el nivel de organización que tiene el mercado de unares. En la parte de adentro del mercado de unares me he quedado sorprendido. La organización lo limpio y lo organizado que es aquí en el mercado de unares. En comparación al mercado de San Félix y al mercado de Chirica, este mercado es prácticamente un centro comercial en comparación a los otros mercados. Son un poquito, digamos, un poquito menos organizados. La gente es muy educada, muy tratable. Me sentí bastante cómodo grabando aquí en el mercado de unares porque sentí que me atendieron como merezco. La gente no pensó algo extraño en mí, que yo vengo con intenciones de perjudicar a nadie. Simplemente vengo con la intención de hacer un contenido para los guayaneses, para los venezolanos y también para los que están afuera en el exterior. De verdad me siento muy contento de que me hayan tratado de una manera muy tratable, muy honesta. La gente de aquí es muy madura en ese aspecto. De verdad me siento muy agradecido por los trabajadores de aquí del mercado de unares. Los comerciantes de aquí del mercado de unares son una excelente persona. Le agradezco este contenido que yo hago aquí en Ciudad Goyana. Lo hago con toda la buena intención del mundo para que los venezolanos y para que el mundo y para que todos los que son de aquí de Ciudad Goyana estén en otro país vean cómo está la ciudad, vean cómo se encuentran, conozcan cómo está la gente de aquí trabajando y todo eso, sin intención de llevar esto a otro término. Simplemente lo hago con toda la buena intención como guayanes que son. Bueno mi gente, nos vemos en otro próximo video. Muchas gracias por haber visto este contenido hasta el final de este video. Nos vemos en otro próximo video. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que YouTube te notifique cuando vuelva a subir otro video para mi canal de YouTube. Así que bye bye, nos vemos.